Hola, hoy os traigo para hacer unos ricos buñuelos unos buñuelos que nos va a dar pereza para nada de hacerlos vamos, que os digo que tengo ya una tanda hecha son 20 minutos, no más y nada de que... es una receta de aquellas de que va todo exacto no es de aquello de harina la que admita y eso que es lo que a mi no me gusta porque yo la verdad, habrá gente que tiene ojo para las masas saber que punto parar, yo en eso no es una receta facilísima, esta receta es de mi amiga Maica Alvendín Pérez una cordobesa una amiga mía le mando un besito Maica bueno, ella está viviendo aquí en Milano de Registro y bueno que hace unas cosas fantásticas sobre todo los dulces tiene unas manos que para ti bueno, pues no me enrollo más que luego se me dice es que habla mucho señora, usted habla mucho pues si, me encanta hablar que vamos a hacer vale, pues mira, os digo los ingredientes es muy fácil cuatro huevos a poder ser que sean porque lo más importante de esta receta es el huevo unos buenos huevos y unos buenos limones que aquí tengo yo la ralladura de un limón este es de mi casa mirad que amarillito contra más amarillito, mejor y este es, bueno cuatro huevos de gallinita quiero decir que si son sueltas, mejor cuatro huevos, la ralladura de un limón llevará 80 de azúcar 50 de leche yo la he echado semi desnatada y sin lactosa un sobre de levadura y 280 gramos de harina de trigo harina floja, normal y bueno, es muy sencillo, mirad solo tenéis que coger y echar los huevos la leche el azúcar la ralladura del limón habéis visto que no lleva nada de grasa, eh ni aceite, ni nada un sobre de levadura de bizcocho, claro yo uso esta de mercadona que la verdad, la resulta muy bien y ahora vamos a echar los 280 de harina ahora ya vamos de pacico que nos pasemos vale pues nada, ya está les parece a batirlo un ratito y ya está le vamos a poner, por ejemplo para que quede bien batida pues unos tres o cuatro minutos los que me decís que los que no tenemos esta máquina pues es una batidora normal normal, vale nada, de aquí a nada tenemos la masa hecha y la volcaremos en un bol bueno, mitad de la masa ya está hecha a los dos minutos ya lo he parado porque la verdad ya estaba bien batido y ahora lo que vamos a hacer es volcarla aquí al plato ahora sí la vais a ver que masa tan estupenda, eh salen muchísimos que parezca que no salen muchísimos porque es una masa que crece mucho, eh lo vais a ver ahora vaya el horcito a limón que lo he visto de qué color pues eso es entre el limón y los huevos bueno, pues nada ya tenemos aquí la masa y ya tengo ahí la sartén voy a poner el aceite y los hacemos en un momentito bueno, pues venga vamos a hacer los buñoles en un momentito aquí tengo la masa el aceite que ya está caliente el aceite de girasol aquí tengo una bandeja con papel de cocina para irnos sacando cogemos una cuchara sopera y cogemos una de postre para ayudarnos bueno, pues esta masa crece mucho entonces solo tenemos que coger la mitad aunque parezca poquito van a ser grandes y lo dejamos caer nos ayudamos con la cuchara medio de café con leche bueno, al aceite le falta un pelín de nada pero bueno ya empezáis a hacer burbujitas esa es la cantidad que tenéis que echar no os paséis, eh entonces los haremos haciendo con una distancia porque si no se nos van a quedar pegados mirad como van creciendo, ¿veis? ahí y luego no cuesta nada dar la vuelta son esos que, como se dicen son los que se hacen solos vamos algunos hasta de ellos mismos se dan la vuelta así no haremos más cantidad, ¿vale? los haremos haciendo así de 7 en 7, por ejemplo mira, es mi número de la suerte venga, de aquí a nada le doy la vuelta y ahora veréis que ricos vamos bueno, ¿veis? yo le empiezo a dar la vuelta no cuesta nada no son de esos que tenemos que ir dando la vuelta porque no hay manera ellos le doy la vuelta y se quedan equitecitos es una masa muy agradecida también tengo aquí un bol, ¿vale? con azúcar porque tal como los pongamos aquí los voy a poner en azúcar y los voy a ir pasando al plato vaya lorcito la verdad es que en mi casa ahora mismo huele a churrería qué rico cuando pasas por algún sitio y huele a buñuelos bueno, ¿veis? esto es así que ya está más o menos ya lo sacamos solo tenemos que esperar a que estén así doraditos no los quemaremos, ¿eh? mirad qué bonitos, ¿veis? salen todos parejitos, parejitos pues venga, ahora rápidamente cogemos la cucharita media cucharadita y ahí ya habéis visto que fácil, ¿eh? pues venga yo me quedo aquí haciendo buñuelitos y luego os enseño la cantidad que me han salido mirad lo bonitos que me han salido, claro hasta luego mirad, hasta ahí solo se dan ya la vuelta bueno, ya tenemos los buñuelos hechos mirad qué cantidad de buñuelos que han salido ¿veis? un montón un montón y bueno, estos están más claritos son de los primeros y estos ya van los últimos y os voy a decir una cosa que no daba basto que es echarlo y ellos solitos se dan la vuelta y... si tenéis alguien que os ayude mejor pero vamos, que están buenísimos, ¿eh? mirad, os voy a abrir uno para que veáis qué miga que tiene este pontuelo mirad mirad bueno esto está riquísimo mmm mmm muy buenos mmm además os diré una cosa cuando está en este tono son como unos buñuelos que hay italianos que se llaman castagnoli que simula adentro que queda así un poquito de crema y estos que están más oscuritos mmm buñuelo, buñuelo ¿lo veis? pues es lo mismo que los castagnoli se hace un poquito sin poner un poquito de crema y si se hace mucho pues se dan buñuelos bueno como os digo siempre tenéis que probarlos ya habéis visto qué manera más sencilla de hacer buñuelos vamos muchísimas gracias espero que os haya gustado y hasta la próxima receta ah, y feliz día del padre feliz día a todos los papis bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información eres mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga, hasta ahora y y y y y y